Hay un fuego que me quema el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor. Tal como eres te veo ahora sí, haz lo que quieras que de ti me vengaré. Ve que fácil me voy de aquí sin ti, no subestimes lo que soy capaz de hacer. Hay un fuego que me quema el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor.